buenas tardes para el pueblo de cuba desde guantánamo le está hablando una madre una abuela una vecina todo voy a comenzar porque pensé que ahorita estaba hablando y no no tengo mucho conocimiento de los teléfonos pueblo de cuba alcemos nuestras voces madre alcemos nuestras voces reclamemos los derechos que nos toca si nosotros no hablamos por nuestros hijos y por nuestros seres queridos quien lo va a hacer si el gobierno de mi país le duele lo que voy a decir y si va a tomar represaria por lo que estoy diciendo perfecto asumo todas mis responsabilidades y voy a decir la primera frase que dijo un sabio que cuando un pueblo enérgico y vivir lloraba era que la injusticia estaba temblando aquí en cuba este pueblo está llorando de miseria de hambre de calamidad entonces la injusticia está temblando voy a decir el 11 de julio no estuve de acuerdo con esos muchachos que tiraron piedras en los policlínicos en los hospitales en los centros de salud en lo en todas esas cosas no pero si tuve de acuerdo que salieran a la calle a gritar su deseo su dolor porque en el mundo entero eso es permitido porque aquí no porque tenemos que ser carneros porque tenemos que aguantar a que nos maten no que grite toda aquella madre toda aquella mujer toda aquella gente que tenga una familia diabético que no puede darle el desayuno la merienda el almuerzo la merienda la comida y la merienda comer seis veces que grite esa como grito yo que grite aquella mujer que tiene hijos y nietos y que tiene que tú con dolor tiene que ver a su nieto que no se puede comer un simple plan con mantequilla un simple yogur un vasito de yogur natural porque la guachipú para esa que mandan a la a la tienda esa el yogur ese de soya que descaradamente te dicen que no tienen espesante porque no hay azúcar para echarle y lo que venden en una guachipú para y la venden y la compran echárselo a los puercos el que puede tener puerco entonces que grite toda esa persona que no puede desayunar se pasaron los niños de cuba dos años sin ir a la escuela y ahora se van a pasar no sé qué tiempo sin ir porque todos los días quitan la corriente o no duermen los muchachos bien o no pueden ir a la escuela porque no hay pan dichosamente oigan esto pero que el panadero que pasa vende el pan a 10 a 15 a 20 pesos miren qué lindo esto pero ese panadero que lo vende no sé de dónde lo buscó pero le resuelve algunas veces el problema a alguna persona que tienen dinero para comprarlo pero aquí se llama si desayuna no lleva merienda a la escuela y si va a la escuela cuando llegue o no tiene almuerzo porque no hay luz porque no hay carbón porque no hay leña porque no hay gas o porque no hay comida que eso le pasa al 60 por ciento de las mujeres en cuba que nadie me diga que no yo vivo aquí en cuba le ronca la pinga vivir en cuba hoy yo gano una chequera de viuda mil pesos y tengo que pagar un mensajero 300 pesos para que me compre la balita de gas me quedan 700 el litro de aceite sólo sabe el gobierno de cuba que vale 500 y 600 pesos ellos no tan mariado yo lo saben y entonces con qué timbales voy a comprar la comida y lo digo soy más humana que el gobierno de mi país más humana porque con lo poco he compartido a los viejos de esta cuadra a los niños a quien fuese hoy me duele no poderlo hacer porque no puedo cocinarle porque con la mierda chequera que me pagan no puedo comprar ni para mí ah pero miren qué lindo esto yo tengo cuatro hijos en Estados Unidos y me mandan el MSLC esa esa pila de mierda esa tarjeta eso pero para qué si voy a la tienda esa dichosa y aquí en Guantánamo ah mira qué lindo esto todos los estantes están llenos de qué de lo mismo con lo mismo ustedes no saben lo que quiere decir lo mismo con lo mismo los estantes llenos de lata de lata de más lata que el cubano no come ah pero cuando sacan el pollito el que puede comprarlo sale con la presión alta porque es enorme lo que cuesta enorme lo que cuesta pues yo nunca he podido ir a la tienda sin comprar nada ¿por qué? porque no hay nada ¿por qué? porque cuando lo sacan no alcanzo ¿y por qué? porque los revendedores lo cogen todo y lo venden en la calle ah no lo critico porque el salario no le da porque es que los muchachos no pueden trabajar pues usted sabe lo que es ir a la agricultura a trabajar con el perro sol que hay para ganarse tres pesos y que no puedan comprarse un pantalón para que van ahí mira mejor juegan bolita juegan dao juegan gallo que ya los gallos lo permitió Raúl porque a él le gustan los gallos y él no quería pero a él le gustan los gallos y puso los gallos allí van a ganarse o a matarse la bolita el pueblo de Cuba porque hasta los policías juegan bolita los jubilados juegan bolita a mí nadie me dice que no porque yo sí me siento en el corredor de mi casa y de lo más contenta que me pongo a mirar y a decir mira aquel militante del partido mira aquel es policía mira aquel y tuvieron que ponerse corruptos porque el hambre lo está matando porque lo que le pagan de chequera no le alcanza ustedes creen que todos los muchachos esos que se van de Cuba todos los muchachos jóvenes que se van quieren irse de su país no quieren vivir en Cuba pero si protestan lo meten preso si trabajan no pueden comprarse un pantalón y entonces tienen que irse para mandarle dos pesos a la mamá o al papá o al tío o a la abuela para ver si pueden comer pan viejo porque no da para nada la corriente ya no es apagones son alumbrones entonces dijo Fidel bueno un hombre muy inteligente inmenso dijo que cuando había cuando pasaba más de cuatro años un presidente era un tirano pero de qué me va a hablar si él tuvo como 50 y todos los que están aquí cuánto van entonces son tiranos lo dijo él después dijo que era un cobarde aquel que no expresaba lo que sentía pero era más cobardo callándoselo cuando debía de decirlo entonces el pueblo de Cuba dejen la cobardía cojones y expresen lo que sienten y si nos van a matar que nos maten a todos basta ya de aguantar no somos carneros saquémonos la soga si por decir la verdad nos van a matar pues que nos maten a todos los que tengan cojones de decirlo basta ya de aguantar la hambre de aguantar miseria y calamidad de ir a un centro hospitalario y no haber medicamento de ir a un banco a arreglar un transfermóvil y nunca haber conexión de querer ir a un hospital y no haber ambulancia y los grandes dirigentes vacilando el comunismo basta ya de no poder ir a ningún lugar cojones basta ya que desde los años 90 le quitaron al pueblo de Cuba la carne de rey es al pueblo de Cuba no a los dirigentes de Cuba al pueblo y que matara a un ser humano le echen en una prisión 8 7 6 años y que por matar una vaca le metan a un hombre 20 años porque la vaca vale más que el ser humano si la vaca se hicieron para comer en Cuba yo tengo 56 años en 56 años que tengo en las fronteras de Cuba hay venado están en veda oye mi no se reproducen esos animales no se reproducen la vaca y los bueyes no se reproducieron porque le quitan la leche a los muchachos a los 6 para 7 años allá le quitaron la leche a jodense a los viejos porque le quitaron las dietas médicas que se jodan ya vivieron con que fuerza esos niños van a crecer con que alimentación si no hay los huevos parece que las gallinas se le trancaron el culo ya no hay huevo ¿cuánto vale un filet de huevo en la calle? 600 pesos ¿de dónde lo sacan? no se pero el gobierno lo sabe porque todo eso lo suben por revolico eso por las redes suben el aceite el huevo los perritos bueno los pollos y de todo ¿y de dónde lo sacan? ay ¿cómo no meten presos a eso? ¿y por qué metieron presos a muchos muchachos que salieron a protestar porque se sentían mal? ¿por qué? ¿por decir la verdad? no ¿dónde que está la comida de este pueblo? ¿dónde? a la placita esa que se le dice aquí en Guantánamo no allí no se puede ir porque con 100 pesos aquí va a ir una una vieja o una ama de casa allí a la placita ¿a qué? a sufrir no allí hay que ir con 500 con 600 para en dos habitas chillona de esas no llena y cuando tú la pongas en la meseta las lágrimas se te salen porque te falta el aceite porque te falta el plato fuerte porque te falta la sal porque te falta el ajo señores basta ya gritemos todo basta de hambre yo tuve que pagar ayer 750 pesos a un merolico que ni sé qué madre lo parió y se lo agradezco porque los dolores de cabeza yo soy migrañosa y cada vez que voy al policlínico y me dicen que no hay nada mira yo le digo a esas mujeres que vayan para la casa que cierren eso y que vayan para la casa por no cagarme en la puta la madre que la parió porque ellas no tienen la culpa 750 y yo gano mil de chequera ¿con qué voy a comprar comida? me pueden decir y tengo MLC pero allí no hay nada dime ¿qué hago? estoy preguntando al gobierno de Cuba ¿qué hago? con el empingue que yo tengo el primero que salga con una data y un palo yo le sigo porque estoy gritando porque me duele lo que están haciendo me duele que un simple niño no pueda comerse un pan con mantequilla un refresco gaseado un pomo de yogur que no pueda tomarse un vaso de leche y la vaca se jodieron todas que no pueden coger y y y darle leche a los niños a los viejos se jodieron todas hasta cuando es esto Dios mío ah pueblo de Cuba el mundo entero que me esté viendo compartan mi video compartanlo también sé que cuando yo acabe aquí voy a tener el 12 lleno de maquinitas seguridad del estado y la madre de los tomates también lo sé compartan compartan bastante hagan viral este video no tengo miedo para que para que les sea más más factible a los a los que vayan a venir me llamo Pania Gómez Toledo vivo en el 12 sur entre Santa Rita y San Gregorio para que vaya para que no pasen trabajo pueden venir yo lo voy a esperar y se lo voy a decir 20 veces en la cara a quien sea tenemos deseo de vivir de vivir de vivir pero en mi país de vivir pero en mi país pero con lo que necesito con comida con medicina con ropa con zapato con corriente vivir con dignidad es como yo quiero vivir en mi país porque yo nací aquí Haití es el país más pobre que según las estadísticas en el mundo la han dado el país más pobre de toda latino américa y Haití tiene mercados y mercados de comida pero que los cubanos van a Haití y se desengañan que en Haití pueden comer los haitianos pero en cuba los cubanos no pueden comer quien come en cuba los dirigentes quien come en cuba lo que tienen negocios negocios apadrinado y ustedes saben lo que yo le hago esta seña saben lo que yo les quiero decir que son millonarios en cuba que pueden pagar una libra de carne puerco a 200 250 y un paquete de pollo en 2000 pesos no el simple trabajador el simple trabajador no entonces de que vamos a hablar de que democracia me habla mi país de que derechos humanos me habla mi país de que por favor todo el que esté viendo mi video compartan lo hago lo viral pueblo de cuba gritemos gritemos todo el que está oprimido todo el que tiene un dolor que grite que no se calle más que no se calle más basta de tanta miseria de hambre y calamidad pobres niños de este país pobrecito pobre madre que se levanta día a día y llora ante una cocina porque no sabe qué le va a dar a su hijo pobrecita madre y pobre niño que no pueden comer un caramelo que no tienen día de los niños porque sus padres no le pueden comprar un juguete pobre niño que pueden ver por las películas por los videojuegos por todo eso tantas cosas ricas ricas que yo en los años ochenta lo pude tener ay mira cuando nosotros dependíamos de Rusia cuando éramos los parásitos de Rusia en los años setenta ochenta hasta los ochenta y nueve éramos ricos comíamos lo que queríamos éramos ricos se jodió el campo socialista se jodió Cuba hambre misérea y calamidad la vaca se jodieron la gallina empezaron a dejar de poner huevo y todo empezó a acabarse cuando yo era una niña daban seis libras de azúcar y seis de arroz y por no sé qué y por no sé qué cosa vamos por cuatro libras de azúcar pero que el gobierno sabe porque ellos la venden la azúcar a treinta cuarenta pesos no sé ni a cómo carajo la venden en los mercados eso y el arroz un arroz que es bueno para cocinarle a los perros lo venden a cuarenta y un pesos en las placitas en los mercaditos esos de gobierno a cuarenta y un pesos entonces continuamos en los mercaditos estos del gobierno una libra de de col quince pesos o trece pesos y y una libra de malanga cuarenta pesos eso es el gobierno y por ejemplo los primeros días del mes te traen dos libras de arroz y ya para el día ocho por ahí te traen el resto pero 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 también no te traen el el aceite ah pero más lindo esto la azúcar blanca se perdió de 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 tiendas de comida por la tarjeta no hay se acabó se jodieron los centrales todas cosas eso señores compartan este video deseo que lo compartan y toda aquella persona que sienta lo mismo que yo que opine lo mismo que yo que alce su voz que la alce que no se calle que cuando seamos capaces de todo gritar no nos van a encerrar a todo no no nos van a poder encerrar a todo porque no nos van a poder encerrar a todo porque un pueblo completo no lo pueden encerrar pero si todos aguantamos como carneros van a seguir matándonos mira por ejemplo ahorita a las 6 de la tarde se va la corriente hasta las 12 de la noche y cuando vuelve pone a las 12 pero a las 3 se la llevan otra vez y a las 8 la pondrán y vivimos así de vacilón en vacilón ya es un asombro decir hay hay corriente porque no hay que se embromaron las termoeléctricas puede ser aquí hay miles de innovadores miles pero que le sucede a los innovadores que lo que le dan de reconocimiento es un diplomita y ese diplomita lo va a llevar a la mesa de su casa no no la puede llevar no hacen nada páguenle para que vean que aquí hay talentosos aquí hay hombres y mujeres maravillosas pero no quieren hacer nada porque no le pagan o le ponen precio a su trabajo pero quien eres tú para ponerle precio al trabajo de otro no que el que lo haga sea que ponga sus precios innovadores le estoy diciendo a todos innoven háganse crecer háganse crecer pero reclamen su dinero hagan contrato pero con el dinero que ustedes piden por sus innovaciones no se dejen no dejen que su cerebro se atrofie no demuestran que si pueden y son capaces y tienen talento y tienen deseo de que el pueblo de cuba viva pero reclamen su dinero no no echen todo a rodar porque cuba es de los cubanos que nos permitan votar por nuestro presidente que nos permitan votar por el presidente el que nosotros escojamos no el que nos impongan no el que nos impongan y lo estoy diciendo categóricamente yo pago cdr y pago federación porque siento que debo de hacerlo pero no voy a una asamblea del poder popular no voto por ningún delegado porque esta señora que está aquí fue ultrajada por delegado y quieren que yo le diga en todas las redes lo puedo decir el delegado que yo tengo se llama esto no sé el apellido ah walton creo que yo llevo aquí en este lugar 20 años y cuando yo me metí en esta casa porque me metí a timbale en un bohío para darle un techo a mis hijos y en medio hace de esto 14 años hubo 11 días de lluvia aquí en guantánamo yo tenía un nieto recién nacido y yo tenía una operación inmensa en mi barriga y fui a una pública a pedirle al poder popular que yo me está que se me iba a caer mi casa en derrumbe y que yo tenía muchos menores y ustedes saben que me dijo ese señor que saliera a la calle para que alguien me diera un palo para puntalear mi casa y ustedes saben lo que yo le respondí el que me conoce sabe que yo tengo esta boca así bendita y digo lo que siento le dije que me mandara a la pinga de él para puntalear mi casa y que yo estaba hablando de una pública que lo que yo estaba diciendo lo oía todo el mundo y el agua me daba a mitad de la pierna con solo día de operada mi hija recién operada porque es acesariada estaba acesariada ligada con un bebé en brazos que no tenía ni 10 días de nacido y por eso me asignaron 14 tejas de fibro 44 a puntilla y hace 14 años lo estoy esperando ustedes saben lo que me dijeron en una asamblea del poder popular que por mala manipulación y desvío no me lo pudieron dar dar no yo poder comprarlo porque no he arregalado pero más lindo de esto pasó un dichoso ciclón me cayó en el techo de mi casa una bola de hierro que salió no se le da un de carajo y se me desbarató pero como yo empecé un pedacito alante porque yo tenía un poco de teja que fui comprando de la gente que iban haciendo placas y me vendían la teja de fibro a 40 a 60 pesos y la almacené hice un cuartico para que no me cayera el rancho arriba el de carajo ese me dijo que la comisión había determinado que yo me había recuperado entonces tuve que ir a ver a la trabajadora social que en aquel entonces se llamaba Emma y tuve que ir al partido y tuve que ver un hombre llamado Rafael que no me acuerdo el apellido y que quiso cogerme para eso y entonces yo tuve que ir con todos mis hijos para allá y pasar un trabajo enorme hasta que al año pude comprar como 20 ladrillos creo que eran unos pulis y ocho tejas de 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 deja esa de fibro eso eso fue un ciclón en el último ciclón que afectó aquí en Guantánamo entonces gracias a que mis hijos se fueron de este país pude hacer la casa que tengo gracias a ellos pude hacer la casa ah pero a como el gobierno el gobierno de este país los gobernantes de cada provincia saben los precios que hay en la calle de todo quien no sabe en Guantánamo que una bolsa de cemento vale 1500 pesos cual es el gobernante que no lo sabe cual es el delegado que no lo sabe cual es la jefa de circuncripción que no lo sabe quien es que no sabe que un ladrillo vale 10, 15, 20 pesos cual es el que no lo sabe entonces y de donde carajo salen todas esas bolsas de cemento de los rastros que son del gobierno que hay un trapicheo que todo el mundo coge platica desde el más chiquitico hasta el más grande y entonces porque tengo que seguir aguantando cojones que me estén machucando basta ya y este dolor que yo tengo que lo grite todo el mundo el que ha pasado por esto que grite que no se calle compartan este video a todos los lugares se los pido de favor compartanlo compartanlo bastante para que para que el mundo viva desengañado de lo que se vive en Cuba y en la provincia de Guantánamo somos los mayores carneros porque porque tenemos corriente seis o ocho horas quizás en pedacito en pedacito porque la revolución empezó por aquí pero los carneros estamos aquí ayer vino de acanel a que viniste de acanel a guantánamo a reírse de los guantanameros a resolver que problema a resolver que problema que problema viniste a resolver a la provincia de guantánamo a reírse de los guantanameros que viniste porque no tuviste valor de acanel y el consejo este de la provincia de guantánamo recorrer isleta recorrer los guiros recorrer el barrio sur y ver las calles y ver la gente como están en la calle que parecen zombies pero tienen miedo de hablar ¿por qué los jóvenes no quieren trabajar? ¿por qué pocos jóvenes están estudiando? fácil de saber ¿cuánto cuesta un teléfono? un cojonal de peso todos los muchachos que están en un centro universitario obligados tienen que tener un teléfono y como carajo se lo van a comprar a sus padres si no alcanzan ni para comer dígame eso da dolor ver los padres dejar de comer limitarse a todo para poderle comprar un teléfono a un hijo para que pueda estudiar con el riesgo de que en estos bellos apagones venga un malvado y se los rebaten vamos ¿qué pasa? ¿cómo van a estudiar? cuando muchos muchachos de esos quieren estudiar la necesidad económica lo hace abandonar su sueño de hacerse médico de hacerse ingeniero de hacerse técnico de hacerse enfermero laboratorista que este país lo necesita pero lo tienen que dejar por no tener cómo estudiar por no tener un par de zapatos para ir a la escuela porque un par de zapatos vale cinco mil pesos y si la mamá trabaja y cobra cuatro mil ¿cómo le compra el zapato? entonces vienen los inventos y tienen que abandonar los estudios es doloroso tener que vivir así es doloroso ver un muchacho que quiere hacerse alguien y no puede por no tener economía no te ha puesto a pensar de a canel el gobierno de cuba el consejo de estado el consejo de estado no se no se pongan a reírse de los cubanos siéntanse y siéntanse cubano siéntanse padre siéntanse humano y digan vamos a subir el salario mil veces a los cubanos para que puedan sobrevivir para que los muchachos vayan a trabajar para que trabajen pero que con su sudor puedan comprarse un par de zapatos un pantalón un pulóven un teléfono que con su sudor puedan hacer un casito un cuartico para que puedan comprarse un televisor para su madre que puedan ver el televisor suban el salario pero que alcance porque cometieron el error más grande del mundo no pensaron cuando en pleno COVID quisieron alzar la alimentación en Cuba que bien mala y darle un salario enorme si ustedes no tienen economía no tienen economía lo que hicieron fue mierda ah y para que sepan cuando quieran pueden venirme a buscar le voy a repetir mi dirección le voy a repetir mi nombre me llamo Tania Bómez Toledo vivo en el 12 sur entre Santa Rita y San Gregorio tengo 56 años si por decir lo que siento me van a venir a buscar ok aquí lo voy a esperar sin ningún problema para que sepan pero también prepárense para que un grupo de jóvenes para que un grupo de jóvenes se pongan a mirar la mierda que ustedes van a hacer compartan por favor este video compartan este video no dejen de compartir basta de tanta humillación basta de tanta de tanta de tanta risa para el pueblo de Cuba porque lo que se están es riendo de los cubanos lo que están haciendo es riendose de los cubanos riendose del pueblo que trabaja que cuando llega a su casa no tiene corriente que cuando llega a su casa no tiene una java que poner en la cocina para cocinarle a sus hijos que lo que tienen es mierda pueblo de Cuba el mundo entero no voy a parar de dar mis directas muy buenas tardes para todo el que me ha escuchado para el todo aquel que haya compartido mi video patria y vida no voy a estar no voy a estar no voy a estar